A ver, yo creo que a estas alturas de canal, ya sabemos todos que lo de los 10 minutos suele ser algo orientativo. Algo que te orienta a una cantidad aproximada de minutos que debería durar esta sección. Para nada decir Ferrari en 10 minutos debería significar en qué cabeza cabe que haya que hablar de Ferrari solo en 10 minutos. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo, ¿no? ¿Os acordáis cuando en 2019 Ferrari parecía no poder decepcionarnos más? Como que había llegado al cupo, como que el sótano... O sea, Maranelo es una estructura de cemento, imagino, y ladrillos. Y tiene varios sótanos de excepción, ¿no? Pues pensábamos que con la temporada 2019 el sótano de excepción ya está, ya era el más bajo que había. Pues no, han tenido que abrir un nuevo sótano bastante más profundo para guardar la temporada 2020. Es increíble lo que hemos visto este año. Yo no, en ningún momento de mi vida como seguidor, como espectador de la Fórmula 1 en general, pensaba ver a Ferrari tan sumamente mal. Es que el sexto puesto de constructores es hasta positivo. Es hasta positivo. O sea, no es un mal resultado viendo lo que hemos visto de Ferrari. Podrían haber sido séptimos perfectamente. Yo hay cosas que pensaba que no iba a haber nunca. Cómo ver a Ferrari luchar por Q2 contra un Alfa Romeo, contra un Haas, contra... O sea, eran cosas que no pensaba que iban a pasar. Y menos con lo que vimos en la temporada 2019. Pero para explicar por qué ha sucedido esto, que es complicado, hay que irnos a antes de empezar la temporada, que digamos que es el punto clave. O sea, Ferrari este año empieza mal tres meses antes de que empiece la temporada de verdad. Porque sí, va a empezar en Australia, pero todo empieza, todo el escándalo surge en los entrenamientos libres. Perdón, en los test de Barcelona. Bueno, se pueden llamar entrenamientos libres. Lo puedes considerar unos entrenamientos libres sin carreras. Después, como tú quieras, yo no te voy a molestar. Yo, lo que tú quieras pensar, adelante. En Barcelona vimos un par de semanas de test. Y bueno, a Ferrari no se la veía especialmente rápida, vaya. Pero bueno, entraba dentro de una cierta normalidad. Y nunca se saben esas cosas, ya sabéis. Y se están guardando cosas, y se están ocultando tal. En fin, lo típico de las pretemporadas, que no hay que sacar muchas conclusiones de ello. Pero, pero la bomba, el bombazo informativo, estalló el último día. El viernes, ¿vale? El viernes, cuando acabó la sesión, a la hora o así aproximadamente, la FIA lanzó el comunicado que marcaría la temporada de Ferrari. Y en cierta manera la dejase Alfa Romeo. Porque declaró que se está investigando el motor de 2019 de la escudilla italiana, ¿vale? Que podía ser ilegal. Pero, 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 para que no desconfíes de la FIA, para que no desconfíes de la FIA de Ferrari, para que no podáis llegar a pensar, eh, igual Ferrari tiene motor ilegal. Hicieron algo, pues, que denota mucha transparencia, que te deja mucho más tranquilo, que es llegar a un acuerdo secreto con Ferrari y nunca volverás a ver nada más de ello, ¿vale? O sea, es decir, bueno, hemos investigado que este motor podría no ser legal, pero hemos llegado a un acuerdo secreto con Ferrari que no os vamos a contar en absoluto, que no les va a afectar para nada y que simplemente tienen que cambiar el motor. Claro, el resto de equipos quedaron muy conformes con esto, muy conformes, muy tranquilos, porque, oye, cuando te dicen que hay un acuerdo secreto y que no te van a contar nada, pues, obviamente, tú lo primero que haces es pensar que, bueno, no habría nada raro aquí. Aquí no habría nada raro, simplemente, pues, sería algo muy legal. ¿Qué ha querido hacer así? Pues, por lo que sea, yo confío, por supuesto. Pues no, ¿vale? Se montó bastante grande, pero nada, la FIA no contó nada, Ferrari no contó nada. Y este acuerdo secreto, pues, oye, alguno mal pensado podría llegar a elucubrar que ese motor de 2019 de Ferrari, pues, la legalidad del todo no la cumplía, ¿vale? Entonces, bueno, eso entiendo, entiendo que puede haber quien tenga esas sospechas. Pero, como hay un acuerdo secreto entre la FIA y Ferrari, pues, a mí me parece suficiente transparencia. Bueno, vamos a dejar la ironía de lado. Obviamente, esto no hay quien se lo crea, ¿vale? Aquí pasa algo extraño, simplemente nunca lo sabremos y ya está. Obviamente, ese motor de 2019, pues, no cumplía la legalidad del todo y probablemente ni un poquito. Pero, oye, ya está. Ni Ferrari podía demostrar que era legal, ni la FIA podía demostrar que era ilegal. Pues, tú denunciame, pues, tú denunciame a mí, porque yo te denuncio, porque no sé qué tal. ¡Pam! Acuerdo secreto, un poquito de enfado en el resto de equipos y ya está. Y siguiente tema, ¿vale? Ferrari tuvo que reestructurar el motor, tuvo que hacer un coche... O sea, básicamente el coche estaba adaptado al motor de 2019, entonces ya iba todo mal. En este momento ya se sabía que la temporada de Ferrari iba a ser un desastre. Aún así, yo no pensaba que fuera a llegar a este nivel de desastre, ¿vale? Se veía venir que no iba a ser un buen año, pero no pensaba que fuera a llegar a ser tan sumamente dramático. Pero es que esperad, esperad que no hemos empezado la temporada todavía. Que todavía queda, si es que han pasado... O sea, Ferrari, la temporada ya se le torció por completo antes de empezar, ¿vale? Luego hubo otro detallito que no es tan importante con el motor, ¿vale? La clave es esto del motor que ya hemos contado. Pero está el asunto de Vettel. El asunto de Vettel, que de repente, pues, te enteras, antes de empezar la temporada, que Vettel no va a seguir con Ferrari el año que viene, ¿no? Una noticia cuanto menos sorprendente. Es verdad que se veía venir que Leclerc era la apuesta de futuro, claramente, de Ferrari. Que Vettel, pues, no estaba terminando de rendir al nivel que se esperaba un tetracampeón del mundo. Y, claro, primero se comentó que no se había llegado a un acuerdo para esta renovación. Y luego Vettel dijo que, hombre, que era complicado lo de llegar a un acuerdo si no le llegaba ninguna oferta, ¿vale? Lo que pasa es que esto lo supimos como muchas semanas después. Al principio pensábamos lo de, bueno, igual es que no le han ofrecido poco dinero. Y se ve que no le han ofrecido literalmente nada. Así que, normal, así es muy complicado renovar por un equipo de Fórmula 1. Pero, aún así, dicho todo esto, hablando del desastre de temporada de Ferrari, hay que decir que al final quedan sextos en el campeonato. Consiguen tres podios, cosa que no está nada mal. Dos de Leclerc y uno de Sebastian Vettel. Incluso un par de cuartos puestos o tres, si no me equivoco, de Leclerc. O sea, no está mal del todo. Al final Ferrari, las pocas veces que ha puntuado este año, ha puntuado bien. Ha conseguido bastantes puntos. Por esa parte, no ha gestionado mal la temporada. Pero, claro, es muy curioso ver cómo Ferrari queda sexta, pero solo 24 puntos delante del séptimo. Y a 50 del quinto, en este caso, Renault. Es extraño. Es extraño ver esta diferencia. Es extraño que esté más lejos del quinto que del séptimo. Es muy extraño esta temporada de Ferrari. Pero, bueno, ¿sabéis quiénes han sido los que han tenido que sufrir este año el Ferrari en sus manos? Charles Leclerc y Sebastian Vettel. Así que, vamos a hablar un poquito de cada uno. Empezamos hablando de Leclerc y, a ver, a lo tonto. A nivel de palmarés, con el coche que ha tenido, creo que es una muy buena temporada el piloto Monegasco. Creo que ha demostrado que, incluso con este coche tan malo, es capaz de sacar resultados positivos. Y que, en cuanto tenga un coche a la altura y una buena gestión de equipo. Y el año que viene, yo creo que con Carlos Sainz, en el aspecto de equipo, no va a fallar. Puedo hacer cosas grandes. Este chico puede hacer cosas grandes. Yo creo que quedaban pocas dudas con Charles Leclerc viendo su temporada el año pasado. Yo soy un piloto. Digamos que le tengo mucho cariño a Leclerc. Porque es uno de estos pilotos, de los pocos que podría decir, que llevo viéndoles toda su carrera deportiva. Vale, vi en Fórmula 3, bueno, era GP3 cuando corrió él. En Fórmula 2, creo que ya sí era Fórmula 2 cuando compitió él en 2017, no me acuerdo bien. Y en Fórmula 2 o GP2 todavía. No, era Fórmula 2, creo que era el primer año de Fórmula 2. Estoy hablando de memoria, no lo sé, no lo he mirado. Luego lo miraré después del vídeo y si eso os dejo una anotación o no. Solo soy me equivocado, si he acertado, tiro para adelante. Y luego su debut en Fórmula 1 y su ascenso a Ferrari. Es decir, es un piloto al que le llevo siguiendo toda la carrera deportiva. Y se veía venir que podía dar lo que está dando, ¿vale? Y le veo un potencial campeón del mundo. Es de estos pilotos que estoy convencido de que en cuanto pueda va a luchar por un campeonato. Igual que Verstappen, igual que Russell, en cuanto le den la oportunidad más estable en Mercedes. Son pilotos que les veo que tienen esa opción. Entonces, a mí me ha ilusionado en parte de la temporada de Leclerc, aun teniendo sus fallos, ¿vale? Porque sí, tiene un par de podios, tiene tres cuartos puestos, que con este coche es algo increíblemente meritorio. Pero hay que decir que cosas como las de Austria con Vettel, el incidente con su compañero de equipo. En Shakir, pasándose de frenada, llevándose por delante a Verstappen y Checo Pérez, que al final ganan la carrera a Checo Pérez. Pero bueno, se le llevó por delante. Y oye, normalmente eso no ayuda, que ganes una carrera. Pero mira, Checo Pérez es así. Para ganar una carrera tienen que pasar cosas extrañas. Y detalles como el de la penúltima curva en Turquía. Quizá un fallo de concentración, donde queriendo atacar a Checo Pérez para llevarse la segunda plaza, pues pierde la tercera respecto a su compañero de equipo, Sebastián Vettel. Y al final se queda fuera del podio. No ha tenido fallitos. Ha tenido detalles tontos. Son de los tres que más me acuerdo, ¿vale? Si se me olvida alguno, pues luego me decís en comentarios. Pero me ha gustado. A pesar de estos fallos, me ha gustado. Y creo que son fallos fruto de querer sacar del coche lo que no tiene. Lo que no te ha dado el coche, tu frustración de querer estar más arriba, te provoca fallos. Te provoca tener fallos que no deberías tener. Entonces, a mí, es lo que le pasa un poco a Russell con Williams. Que creo que falla por querer sacar más del coche de lo que tiene. Y eso a mí como espectador me gusta. Si un piloto falla, que sea por esto, ¿no? Por querer sacar más de lo que el coche da. No me molesta especialmente. Obviamente a Ferrari preferiría que a lo mejor Enzakir hubiera frenado un poco antes y ya está. Y no se hubiera llevado por delante a Leclerc y a Verstappen y a Checo Pérez. Y que no hubiera habido incidentes en Austria con su compañero, por supuesto, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. Me gusta mucho Charles Leclerc. Y el octavo puesto del campeonato puede parecer poco. El octavo puesto del campeonato, así a priori, dices, bueno, pues octavo tampoco me parece un resultadazo, ¿eh? Con el sexto coche. Pero hay que tener en cuenta que durante gran parte de la temporada ha estado cuarto. Ha estado cuarto con este Ferrari. Y que al final ha quedado a siete puntos de Sainz y Albon. Que son el sexto y el séptimo del campeonato. O sea, quiero decir, que ha estado incluso a menos de una carrera de Ricciardo que ha sido el quinto. Es decir, yo creo que poco más se le puede pedir a Charles Leclerc con un Ferrari, con este Ferrari, esta temporada. Yo estoy muy contento de la temporada de Leclerc. Creo que le falta eso. Le falta madurar un poquito. Le falta un poquito más de madurez. Un poquito aprender a controlar esos errores. Y se convertirá, creo que, en uno de los mejores pilotos del siglo. Lo digo así claramente. Creo que va a ser uno de los que coja el testigo de los Hamilton, de los Vettel, de los Alonso que hemos visto durante los últimos años. Él, Verstappen. Yo tengo mucha confianza en Russell, ya lo sabéis. Creo que son pilotos que van a marcar los próximos 10-15 años en la Fórmula 1. Si dura tanto esta competición, que eso sería ya otro debate. En contraposición, tenemos la temporada de Sebastian Vettel, décimo tercero, con 33 puntos. Lo estoy mirando otra vez en las notas porque no me creo decir Sebastian Vettel, décimo tercero. Se me hace muy extraño. O sea, se me hace muy extraño decir Sebastian Vettel, décimo tercero, y no decir después con el toro roso, por ejemplo. No me parece en absoluto normal, pero es que es décimo tercero y además muy lejos de, por ejemplo, el décimo segundo, Esteban Ocon, que le saca 29 puntos. O sea, es decir, no es un décimo tercer puesto de raro, no es un décimo tercer puesto injusto. Es un décimo tercer puesto justo, que refleja la diferencia que ha tenido con su compañero este año. Y sí, por sorprendente que parezca, esta diferencia es de 55 puntos entre Vettel y Leclerc. No quiero ser especialmente dañino con Sebastian Vettel porque creo que es importante también comentar que Ferrari le ha abandonado este año. Es decir, le ha abandonado. Yo ya sabes que me quedo con detalles de la temporada y que en esta sección tampoco quiero hablar de todas las carreras de todos los pilotos porque, en teoría, tendría que durar 10 minutos esto. Pero a mí, yo me quedo con detalles como el de Barcelona, ¿no? Donde estaba haciendo una buena carrera Sebastian Vettel, pero tuvo que hacerse la estrategia. Le decía al equipo, ¿qué os parece si paramos ahora? Lo que tú veas. O sea, son detalles, son detalles que dices, ¿esto es normal? ¿Esto es normal que pase en Ferrari? Es normal que Ferrari esté tratando así al que hasta ahora era su piloto número uno claramente y este año lo ha dejado de ser. Una temporada extraña de Vettel, yo creo que no se ha sentido cómodo en ningún momento. Claramente Ferrari se ha volcado en Leclerc. Que, ojo, ojo, que Leclerc se lo ha ganado. Que Leclerc, ya el año pasado, demostrando probablemente más que Sebastian Vettel, se ha ganado. Y este año, demostrando más carrera a carrera que Vettel, se ha ganado el ser el número uno y el que el equipo trabaje más para él que para su compañero, por supuesto. Pero aún así, se me ha hecho duro de ver. Se me ha hecho duro de ver como Vettel, no estando en su mejor momento y cometiendo muchos fallos tontos como ha cometido, no ha tenido el apoyo del equipo italiano. Pero bueno, es así, es que es así. Pero bueno, es que la Fórmula 1 es así. O sea, no espera a nadie y si, por mucha historia que tengas detrás, si no estás en plena forma, pues no puedes contar con el respaldo de todo el equipo. Aunque yo, pues creo que... Y aunque insisto, no se puede decir que la diferencia de puntos con su compañero de equipo no sea absolutamente merecida. Que lo es. Entonces, quiero destacar, quiero dejar claro también que el equipo no ha ayudado a poder hacer de esta brecha algo un poquito más pequeño. Sin embargo, como la F1 es así, la Fórmula 1 es así de maravillosa, hemos visto la mejor actuación de Sebastián Vettel en la carrera con las condiciones más complicadas de los últimos años. Más complicadas de los últimos años. Porque Turquía, no solamente es que lloviera, no solamente es que lloviera en Turquía, es que ya en seco resbalaba. Es decir, era el circuito más impracticable en el que yo creo que ha corrido la Fórmula 1 en los últimos dos o tres años. Y sin embargo ahí, en un circuito con un piloto que estaba acostumbrado a trompear una o dos veces por fin de semana, llega Turquía en estas condiciones, con todos los pilotos andándose por todos lados, y Sebastián Vettel hace la mejor carrera de la temporada y queda tercero levantándole la posición a su compañero de equipo en la última chicane. O sea, para que os hagáis una idea de cómo es la Fórmula 1 y para recordar que siga habiendo piloto en Sebastián Vettel, por mucho que estuviera falto de confianza, siga habiendo piloto. Y que el año que viene a lo mejor Néstor Martín la recupera. Fijaos cómo es esta competición, que Sebastián Vettel, que era el primer piloto en el que todos pensamos en esa carrera, bueno, aquí abandona, aquí abandona, aquí hace el ridículo por cómo lo estamos viendo, va y queda tercero. Igual que pasó en Hockenheim 2019, ¿os acordáis? Que tampoco fue una temporada buena de Vettel y sin embargo en esa carrera se marcó un remontadón y era igual un poquito condiciones impracticables de pista muy resbaliza y tal. Aquí en Turquía, que vimos un poquito algo parecido, volvió a salir el mejor Sebastián Vettel en las situaciones más adversas, a demostrar que eso, que siga habiendo un tetracampeón del mundo ahí dentro, ¿vale? Que no es malo, que no se lo ha olvidado conducir, que le falta confianza, que le falta recuperar sensaciones y que esperemos que con Aston Martin el año que viene pueda conseguirlo. Obviamente Aston Martin el año que viene al menos no va a ser un coche ganador, pero veremos en 2022 qué podemos ver y veremos cuánto domina al compañero de equipo que va a tener, porque es Lance Stroll y debería tener bastante fácil quedar por delante de él. Así que yo igual me equivoco, pero vuelvo a recuperar algo de esperanzas en Sebastián Vettel para el año que viene. Yo este año he tenido unas poquitas pensando que quizás sin la presión de ser ya el número uno podremos ver un mejor Sebastián Vettel, un Vettel más relajado. No ha sido el caso, hemos visto mal Sebastián Vettel, tampoco por esta carrera de Turquía me voy a nublar mi idea sobre lo que hemos visto de Sebastián Vettel, pero es, digamos, un rayito de esperanza en que siga habiendo un gran piloto debajo de ese casco tan bonito, uno de los mejores de la temporada. Tengo mucha curiosidad por ver qué casco usa en Aston Martin, porque cuando cambia de equipo normalmente cambia de casco y no sé, no sé, y no sé qué, y no sé, qué carrera Turquía, eh, le estoy dando vueltas ahora a Turquía, qué carrera. Es que ese podio de Vettel no se lo esperaba nadie, o sea, en nadie, yo creo que es el podio más sorprendente. Fijaos lo que os digo, ¿cómo habrá sido la temporada 2020 de Ferrari? Como para que el podio más sorprendente de todos los que hemos visto sea quizás este tercer puesto de Vettel en Turquía. O sea, creo que si me quitas el primer puesto de Gasly en Monza, es la segunda mayor sorpresa de la temporada. Este tercer puesto de Vettel en Turquía, ¿por qué cómo estaba Ferrari? Simplemente porque ya el de Leclerc en Austria ya fue sorpresa, ya fue sorpresa, pero es que este me pareció una locura absoluta. Y hasta aquí, un poco Ferrari en 10 minutos, no habrán sido 10 minutos, no he mirado cuánto tiempo llevo, no quiero mirarlo. Espero que hayan sido menos de 20, lo digo en serio, no me gustaría que hubiera sido más de 20, pero había mucho que comentar de Ferrari este año y me dejo muchísimos detalles sin comentar, eso ya aviso. A veces en comentarios leo gente diciendo, no, pero te has olvidado de mencionar esto, esto y esto. Insisto, la idea es que esto durara 10 minutos, ¿vale? Intento hacerme una escaleta, hablar un poco por encima de la temporada, resumirla en general. Entended que no entra todo, ¿vale? Que eso sería un documental de una hora de cada equipo que yo no tengo tiempo para hacer, ¿vale? No, no tengo tiempo para hacerlo. Pero bueno, espero que os haya gustado este Ferrari en 10 minutos. Sé que ha habido unos cuantos días de parón, pero quería prepararme varios guiones seguidos, ¿vale? Estos días he aprovechado para prepararme este, el de Renault y el de McLaren, ¿vale? Y ya seguiremos, y el de Racing Point, perdón. Y ya seguiremos, voy a intentar que antes de la pretemporada van a estar todos, ¿vale? No os preocupéis, pero también quiero alternar el canal con vídeos que no sean de equipos en 10 minutos. No todo el rato equipos en 10 minutos, ¿vale? Así que, nada, Ferrari. Madre mía, Ferrari, qué maravilla. ¿Crees que lo puedo hacer todavía peor? Claro, yo el año pasado ya dije que no creo que Ferrari pueda hacerlo tan mal otra vez. Yo ya no firmo nada. O sea, yo creo que este año desde Maranelo están ilusionados con el motor sin llegar a vender humo. Se habla de que el motor va a ser claramente mejor que el de este año, cosa que parece fácil. Y que podrá estar al menos a la altura de donde hay Renault. Me parecen previsiones realistas. Así que, bueno, yo confío en que Ferrari el año que viene pueda volver al menos a ser tercer. Al menos a ser tercera y a salir de esta zona media o al menos a posicionarse el líder como de esta zona media de la Fórmula 1. Que cada año es más bonita y más disputada. Pero yo creo que Ferrari preferirá competir contra Mercedes y Red Bull que en la zona media, digo yo. Así que, nada, si os ha gustado este vídeo, recuerdo que tengo Twitter, tengo Twitch, tengo Instagram, tengo muchísimas redes sociales para que me sigáis y que nos veamos en más vídeos. El siguiente será Renault en 10 minutos. O si pasa algo interesante en el mundo de la Fórmula 1, pues ya vendré yo aquí a contároslo. Porque si no, es que no hay nadie más que os lo cuente en internet. No, pero el canal de... Ni caso, te lo cuento yo. No, pero el canal de la Fórmula 1.